La siguiente pregunta la formulamos a Edwin Irizarri Mora. El partido independentista puertorriqueño ha rechazado firmemente esta resolución 99. No obstante, ¿usted estaría en posición de reflexionar y promover una enmienda constitucional? No, definitivamente no. Nosotros hemos sido consistentes con el rechazo a la resolución 99 por varias razones. En primer lugar, el matrimonio entre hombre y mujer está reconocido en el Código Civil de Puerto Rico. Por segundo lugar, la intención detrás de esta erradicación, de esta resolución, es institucionalizar el discrimen contra personas que llevan estilos de vida desde el punto de vista de familias no tradicionales en Puerto Rico. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ser flexibles, tenemos que mostrar que estamos en el siglo XXI, que no podemos estar discriminando contra personas que no tienen estilos de vida tradicionales. Y en tercer lugar, porque si eso se le base a rango constitucional, la resolución 99, volveríamos al marco jurídico de principios del siglo XX, donde incluso aquellos niños y niñas que nacían fuera de matrimonio constituido legalmente eran ciudadanos de segunda clase y por lo tanto esto abridía las puertas para más discrimen en Puerto Rico. Nosotros tenemos que tener una tolerancia absoluta con las personas que tienen distintos estilos de vida y nuestro partido siempre ha defendido. No solamente que esos estilos se respeten, sino que ha estado en contra de cualquier tipo de discrimen que pretenda ser llevado, incluso a través de un proceso como el que se ha propuesto en esa resolución. Señora Acevedo Vila, aun cuando su plataforma contiene un compromiso claro de que no van a darle paso a enmiendas constitucionales como la 99, cuando esta medida se atendió en la legislatura el año pasado, usted dijo que si llegaba a su escritorio se vería obligado a firmar la ley habilitadora del referéndum que se proponía. ¿Qué garantía tiene el país que bajo su mandato no se va a aprobar una medida como la 99 que discrimina contra miles de familias no tradicionales en el país? Que mi posición es clara. Como cuestión de hecho, si estamos discutiendo la 99 hoy es porque la legislatura de Luis y Luis la respaldaron. Hoy yo no sé si en tu casa sabes cuál es su posición. De verdad, yo no entendí lo que dijo. O usted está a favor de la 99 o está en contra. Yo estoy a favor de que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y porque estoy en contra de todo tipo de discrimen, aunque quiero proteger el matrimonio entre hombre y mujer, he dicho que elevar eso a nuestra constitución lo que hace es dividir a Puerto Rico. ¿Y sabes qué? Yo me he reunido con líderes religiosos. Y con mucho respeto se los he dicho de frente. Ellos saben dónde yo estoy parado. Ellos saben cuál es mi posición. Algunos de ellos que son amigos míos, que me dan hasta apoyo espiritual. Y les he dicho en este tema, no los puedo respaldar. Si aquí ves una gran diferencia nuevamente de lo que es ser un líder, lo acabas de ver. Luis Fortuño no se atreve a decir que está a favor de la 99. Me parece que es en momentos como este que el país necesita de líderes que tengan posiciones firmes y las sostengan. De eso es que se trata el liderato. Cierra el turno Rogelio Figueroa. Yo me he reunido con líderes que promueven a favor de la 99 y en contra. Y luego de uno poder hablar un poquito, de comunicarnos, nos damos cuenta que en realidad hay un gran punto medio de consenso donde se conservan los derechos, donde se buscan las alternativas de progreso para todos. Pero es cuestión de ponernos a hablar. Hace falta un gobierno, un gobernador, que sea capaz de que la gente pueda hablar, de integrar no solamente los que están a favor y en contra de la 99, sino ambientalistas, con desarrolladores, industriales, con comunidades. Eso es lo que he hecho y es lo que voy a hacer cuando sea gobernador. Y ese es el tipo de gobierno que tú te mereces. Un gobierno de comunicación e integración y no de pelea y discordia. La siguiente pregunta de los ciudadanos vía internet está dirigida a Luis Fortuño. Escuchemos. Esta pregunta va dirigida a los candidatos a la gobernación. Soy una joven, nací y criada, residencial Luis Lloren Torres, que ha visto como el crecimiento de la construcción nos ha quitado la poca diversión y el acceso a nuestras playas. ¿Qué va a hacer usted para quitar los cierres en las playas y eliminar los controles de acceso en nuestras calles que le dan hacia ellas? Muy bien. Excelente pregunta. Sabes que dirigí la compañía de turismo por cuatro años. Las playas son de todos y tienen que ser de todos, número uno. Y número dos, no haría sentido prohibirle a nadie que pueda tener acceso a las playas. Habiéndote dicho eso, tenemos un problema ahora mismo de seguridad. Y es momento de armonizar ambas cosas. Tú puedes lograr la seguridad en las calles a la misma vez que tú le garantizas acceso a las playas en distintas áreas a todo el mundo. Es sentándose que la gente se entiende. Y es lo que yo haría como gobernador. Lo que hice como director de turismo. No sé si tú recuerdas que las playas antes estaban abandonadas. Yo hice un programa como director de turismo donde se comenzó a limpiar siete días a la semana, 365 días al año, las playas de Condado Ocean Park e Isla Verde. Fue un experimento que fue sumamente exitoso. ¿Por qué allí? Porque en el área que era responsabilidad de la compañía de turismo era sumamente importante por la concentración de hospederías en el área. Además de eso, restauramos la flora en el área. Logramos sembrar cientos de distintos tipos de árboles y vegetación para hacer más ameno la visita. Y colocamos, y todavía al día de hoy están colocados, una serie de zapacones cada cierto espacio para que todos pudiéramos levantarnos en la playa y botar la basura donde correspondía. Es con acciones que la gente se entiende y se logran las cosas. Ahí tiene el resultado, un resultado directo de mi gestión como director de turismo. Toda esa litoral de Condado Ocean Park e Isla Verde al día de hoy se sigue beneficiando de la acción que tomé. Y entiendo que ese derecho que tú reclamas tiene que estar ahí. No hay razón por la cual lo podemos armonizar ambos intereses. El turno le corresponde ahora a Cebedo Vilá. Este problema del acceso a las playas se repite cuatrienio tras cuatrienio. ¿Ofrezca ejemplos concretos de cómo usted ha facilitado ese acceso bajo esta administración? Pues mira, contestando la pregunta de la ciudadana. El caso más reciente que hizo noticia en Ocean Park, tan pronto el gobierno central concluyó que el portón había sido puesto ilegalmente con el permiso del gobierno municipal, se removió. Ahí está una acción concreta. Volvemos a lo mismo. Yo no entendí tampoco la contestación de Luis. Si va a haber o no va a haber acceso. Él dijo que se mantienen los portones, pero hay acceso. Mire, hay que no solamente garantizar el acceso, hay que proteger las playas. Por eso declaramos el corredor ecológico una reserva. Y todavía Luis Fortuño no ha dicho qué va a... bueno, sí ya ha dicho. Va a derogar la orden ejecutiva del corredor ecológico. Está diciendo que quiere el plan de 1996, que es el que las comunidades se opusieron. Sabe Dios lo que hará con donde iba a ir Costa Serena en Piñones, que estamos expropiándolo en este momento. Tú sabes muy bien cuál es la agenda de él. Si algo tenemos que hacer para proteger nuestros recursos naturales y nuestras playas es traer el cambio a la legislatura, darme el equipo completo y tú vas a tener la garantía que el corredor ecológico y todas estas propuestas de herencia 100.000, que la mayoría van para las costas, se van a poner en vigor. La siguiente pregunta está dirigida a Rogelio Figueroa. Usted propone una apertura total de toda la costa, ¿no? El Frente Marítimo. ¿Pudiéramos entender o qué pudiera ocurrir con las estructuras existentes? Lo que está ocurriendo es que el mar amenaza a miles de estructuras de ciudadanos bona fide porque el nivel del mar está aumentando. Ya se concedió eso. O sea, el nivel del mar está aumentando por el calentamiento global. Y nosotros podemos esperar una de dos cosas. Con los partidos tradicionales, esperar que el mar destruya esas propiedades, perdiendo vida y propiedad muchas veces, o nosotros empezar un proceso donde de ese limón hacemos limonada. Donde decimos, ok, el mar va a destruir estas estructuras, pues vamos, esta que está en peligro, vamos a buscar un lugar más adentro donde podamos facilitar que esa estructura se construya una estructura nueva, más grande, más bonita, con más facilidades comerciales o de vivienda. Donde esa residente tenga una residencia equivalente a la vez que obtiene un desarrollo económico en el área, más construcción, más participación de los bancos. Pero esa área se deja abierta. ¿Qué ocurre? Se va creando poco a poco una gran ventana al mar en una forma planificada que crea empleo, genera desarrollo económico y abre una zona turística que nosotros entendemos que va a ser a nivel global. Personas de todo el mundo vendrán a ver este gran frente continuo en el mar con uno de los mares y océanos más bonitos del mundo y a la misma vez planificado para el disfrute de todo, inclusive personas con impedimentos que van a poder transcurrir por ese gran paseo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!